La ciudad de Buenos Aires homenajea al cantante de cuarteto Carlos Lamona, Jiménez. Carlos Lamona, Jiménez ofrecerá un show gratuito frente al obelisco este domingo 29 de mayo para celebrar sus 55 años de trayectoria con el cuarteto. El recital comenzará a las 17 hectosegundos con la banda telonera, y a las 19 hectosegundos con el obelisco de fondo, sobre el cual se proyectará un mapimba dos caras con imágenes del referente del cuarteto, subirá al escenario, Lamona. El show tendrá una duración aproximada de 90 minutos. El show contará con transmisión en vivo a través de Vivamos Cultura para todo el país y parámetros satelitales que serán enviados en lo sucesivo. Asimismo podrá verse por el canal de la ciudad a partir de las 18,30. Suscríbete al newsletter de Ciudad Conun.